¿Qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy os quiero responder a una de las preguntas que me hacéis muy a menudo, que es ¿Qué potenciador de testosterona de forma natural es el mejor? Si el tribulus, muy conocido también, o el ácido aspartico. Así que vamos a resolver esa duda en este vídeo. La respuesta a esa pregunta no sólo os la voy a decir por estudios que hay que demuestran más eficacia sobre uno de esos dos suplementos, sino también por mi experiencia personal. He consumido estos dos suplementos en los últimos años, en diferentes etapas, y personalmente he obtenido mejores resultados con el ácido aspartico. Me parece más potenciador de testosterona y que te aporta más beneficios, no sólo eso, el ácido aspartico sobre el tribulus terrestre. El ácido aspartico, para quien no lo sepa, es un aminoácido no esencial que participa en la síntesis de proteínas. El ácido aspartico es importante en la producción y secreción de hormonas como la hormona de crecimiento, de ahí que tenga tanta popularidad en el mundo del fitness. En cuanto a estudios, se ha demostrado que el ácido aspartico es capaz de elevar la testosterona de forma natural en hasta un 42%, o sea, una auténtica barbaridad, y por lo tanto me parece mucho más interesante, ya digo, que el tribulus. La cantidad correcta del ácido aspartico son unos 3 gramos al día, y hay que consumirlo de la siguiente forma. Se debe de consumir durante 12 días seguidos, o sea, casi casi dos semanas completas, y luego dejar al menos una semana sin consumirlo, y luego volver a repetir el ciclo. ¿Por qué? Pues porque si lo estamos consumiendo ya tres semanas, incluso más seguidas, no es que no nos haga efecto, pero sus beneficios empiezan a reducirse, ¿no? El cuerpo se adapta a ello y ya no te va a aumentar la testosterona tanto como lo venía haciendo anteriormente. Así que ya os digo, consumirlo durante dos semanas seguidas, y luego al menos dejar una semana de descanso antes de volver a retomar su consumo. Además, en diferentes estudios se ha demostrado que no produce efectos secundarios en personas sanas, siempre y cuando, lógicamente, hay que ingerirlo en las cantidades adecuadas, ¿no? Como os decía, tres gramos al día. El mejor momento para consumir el ácido aspartico es, sobre todo, antes de ir a dormir. Lo consumís unos 20 minutos antes de ir a dormir y perfecto. Los potenciadores de testosterona, chicos, vienen bien, sobre todo a personas de ya 30 años hacia arriba, ¿no? Yo, si eres una persona que estás viendo este vídeo y tienes 18 años, 20 años, no te recomiendo comprar estos potenciadores de testosterona, básicamente porque no los necesitas, ¿vale? O sea, me gusta ser siempre sincero con vosotros, chicos, y si tenéis 20 y pocos años, o 18 más o menos por ahí, no necesitáis potenciar la testosterona porque ya tenéis suficiente. Pero, ¿qué pasa? Que a partir de los 30 cada año se va reduciendo esos niveles de testosterona. Entonces, para subirlos de forma siempre natural, ya digo, de forma natural, es importante consumir estos potenciadores, ¿no? Y ya digo, entre los dos más famosos, el tribulus y el ácido aspartico, yo siempre os recomiendo el ácido aspartico. Así que nada más, chicos. Espero que este vídeo os haya aclarado esta duda que tanto me preguntáis. Os he dado mi recomendación personal por mi experiencia. Os he también hablado de datos que han dicho diferentes estudios sobre estos dos suplementos. Y solo me queda deciros que si vais a comprar suplementos, sobre todo en la web de Procis, podéis utilizar el código FITNESS10 porque siempre os van a dar un 10% de descuento, también el envío gratis a vuestra casa y también os van a dar suplementos gratis en función de la cantidad de vuestro pedido. Así que nada, espero que lo aprovechéis. Espero que os haya ayudado este vídeo. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Y os invito también a seguirme en Instagram, arroba davidchanfitness. Nos vemos, cracks.